Esta es la que decidió por fin hablar Esta es a la que no quitas más el sueño La que elige no tener más dueño ¿A qué busca su libertad? Esta es la que ya no tiemblas y te vas Esta es la que sabe por fin el camino La que decidió ser más feliz Contra su destino Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que grita su nombre Esta es la que nunca se esconde Esta es la que crece ante la adversidad La que ya no pierde el tiempo dando excusas La que se levanta cada día Positiva y con todas las de ganar Esta es la que ya no mira el reloj La que se merece empezar de cero La que se valora mucho más La que ignora el miedo Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que nunca se rinde Esta es la que grita su nombre Esta es la que nunca se esconde Y hoy empieza un sueño Y quiero vivirlo Sin pensar a dónde voy tan solo Queriendome como soy Y aunque no sea fácil Ya lo he decidido Hoy mi mundo gira en el sentido Que marca mi corazón Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que siempre responderé Esta es la que grita su nombre Esta es la que busca felicidad Gracias.